Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolígafita Sos clímatea, con la guajita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados El party es más cabrón si tú te sueltas Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Con la piel en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Perfecto Me lo vi No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía Yo sabía que esto pasaría Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Baby, yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un saludo Un saludo Un saludo Funding Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La toman Y a ella le guste La toman La toman ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamoraba locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa no hay ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Desde que salí Todos quieren repetir Todos quieren repetir Pero ando en otra baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, gritarle cinco en un capsulón Y la baba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, gritarle cinco en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, gritarle cinco en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero, sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Mami Es Mariah 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 Angelina No Mami Mami Salud, mami Salud, mami Salud, mami Dite a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche Y no me llaman No me pues, se volvieron a Hendon No me llames peronde que no llaman No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular De lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así Rata de dos patas, lo digo paquita, un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa, diablo tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian por algo me adoro Y ni siquiera es algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's baby OV on the drums OV on the drums Yo maní Yo maní Yo maní Yo maní Yo maní Yo maní Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol, donde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más de remoto, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual que todos tus besitos Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con eso soy tan linda Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Brinda el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neves, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pequemos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga, si te eres estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo, mujer, tu usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Dos estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el relligio, jolipe, y el yank es el remix Más S continúe, mis Un ejemplo Más 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 X Más 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 Gracias.